MÚSICA Hoy nuestro viaje nos llevará a lugares tan encantados que podemos encontrar en la provincia de Cuenca, pero también disfrutaremos de gastronomía, enoturismo, parajes naturales y la mejor oferta cultural. No se muevan, comenzamos nuestro viaje descubriendo Castilla-La Mancha. Se conoce como el Escorial de Castilla-La Mancha. Nuestra primera visita nos llevará hasta el monasterio Duclés. Nos colaremos incluso en el subsuelo para conocer todo el entramado sobre el que está construido. Probaremos un delicioso plato elaborado con las mejores verduras del propio huerto. Les llevaremos hasta la hostería de Oropesa, que cuenta con hotel y un exquisito restaurante, donde nos han preparado presa asada con crema de berenjena y tomates cherry. Pasearemos entre rocas y gigantes, veremos barcos, puentes, rostros conocidos o no. Todo ello lo descubriremos en la ciudad encantada. Y para despedirnos, como siempre, les mostraremos donde nace un tempranillo premiado como el tercero del mundo. Nos colaremos en Bodega Pinuaga. La Orden de Santiago recorre toda Castilla-La Mancha, pero concretamente el monasterio Duclés es su eje principal. Desde 1529, que comenzó su construcción, hasta hoy en día. Pero si hay alguien quien conoce todos los entresijos del monasterio Duclés, es don Pedro, que lleva viviendo aquí 47 años. Don Pedro, muy buenos días. Buenos días. Vaya monasterio, bueno, vaya patio que tenemos. Bueno, pues como se trata de que se cuenten algunas cosas curiosas, fuera de lo que es el arte, que eso lo puede ver cualquiera, a mí sí me ocurre deciros aquí que precisamente este brocal, un pozo, debajo hay un aljibe, todo revestido de piedra, es una obra de arte, donde antiguamente recogían el agua que venía de los cuatro puntos del tejado. Bueno, otra cosa que hay gente que pregunta, de los adornos que tiene cada arco, pues en el tercer arco hay una cosa, es un diablillo, lo llaman un diablillo, pero como cosa curiosa. Bueno, bien, además de la historia conocida por los libros de divulgación y por las guías, pues esas cosas curiosas y especiales, pues las podemos ver. Pasamos, si queréis, pasamos a la escalera principal, estamos subiendo por la escalera principal, como veis hermosísima, sitio de hacerse fotografías, los novios que se casan aquí, incluso de otros sitios vienen a hacerse aquí fotografías. Entonces, cosa curiosa, el remate de los arcos, que es irregular, inmaculada, porque los santiaguistas fueron los primeros defensores del dogma de la inmaculada, siglos antes de declararse el dogma, lo creían en ello, y por eso en todos los pueblos de la orden introdujeron los sacerdotes de la orden la devoción a la inmaculada concepción. Bueno, pues estamos en el coro, que naturalmente ahora está vacío en su tiempo, había sillería de nogal, resto de la cual hay parte en las capillas de la iglesia, que luego veremos, aquí es donde estaba en el centro el fascistol, alrededor del cual estaban los religiosos para rezar y cantar. Bueno, había órgano también, órgano 1, órgano impresionante, pero esto, en las distintas guerras que ha habido de los franceses, de las guerras civiles, ha ido desapareciendo. Desde aquí se aprecia la hermosura de la iglesia herreriana, a la que luego bajaremos. Esta en realidad es la sacristía de la iglesia grande que ahora veremos. Tradicionalmente lo llamamos la capilla, porque aquí siempre era la capilla de los seminaristas, ¿no? Está el Santísimo, aquí veníamos a nuestras oraciones. Además de lo hermoso que es, estilo plateresco y hacia el gótico, os suento de curiosidades. En este cuadro, una de las figuras, hay lo que se dice un rectificado. La figura de la izquierda de esa mujer, en principio el autor la pintó mirando a la cruz, luego se ve que está tapado y la pinta mirando hacia acá. Eso se llama un rectificado, por mucho que tratar de borrar, ahí queda la huella. Pero si seguimos con la historia de la Orden de Santiago, que la Inmaculada Concepción era muy importante, ¿también se nota esa forma en las pinturas que observamos dentro de esta sacristía? Bueno, se nota en concreto en esta imagen, recientemente restaurada, pero que es la que ha percibido a la vida del seminario, desde que se fundó aquí el seminario menor, desde el año 48-49. Y luego, todas las puertas y ventanas están pintadas de azul, que es símbolo de pureza de la Inmaculada. Y luego hay un retablo curioso, que es el principio de la Orden de Santiago. Sí, te cuento. Este cuadro representa la entrega que hace el Papa Alejandro III de la bula de protección, como el espaldarazo a la fundación de la Orden de Santiago. Abrumadora esta perspectiva desde aquí abajo, ¿eh? Sí. Abruma. ¿Quiénes son? Pues mira, el de la izquierda es San Agustín, porque una regla que se hizo para formación de órdenes religiosas, pues los santiaguistas se basaron en la regla de San Agustín. Y el otro, San Francisco de Borja, duque de Gandía, que fue caballero santiaguista. Hemos visitado todo el monasterio, pero antes de ser monasterio, en 1529, que comenzó su construcción, aquí había un castillo. Sí. Tenemos unos restos. Sobre el cual se edificó este monasterio. Podemos bajar a lo que decimos los sótanos, donde se ven restos del antiguo castillo. Bueno, pues estamos bajando a los sótanos. Los sótanos tienen dos plantas. Vamos a pasar por allí a la primera. Como veis, ya tenemos aquí restos del primitivo castillo. Todo en piedra, en sillares de piedra. ¡Guau! O sea, estamos en lo que era el castillo. Claro. Esto es lo que queda del castillo antiguo, pues distintas salas donde vivían los cortesanos. Como veis, el techo también de madera. Estas vigas son originales. Estamos en los sótanos de la planta primera, donde seguiremos viendo restos del castillo primitivo. Mira qué curioso. Tinajas. Dado el fresco que hace, pues mira qué bien se conservaba. Y aquí muestra de que todavía tiene que haber mucho oculto. Es esta maravilla de columna que apareció aquí. Otra joya medio oculta, esta escalera de caracol, que comunica con la parte derecha de la iglesia donde hemos estado, que es por donde se bajaba a los enterramientos para enterrar a la gente debajo de las iglesias. Está tallada en piedra toda. Don Pedro, ¿y actualmente a qué se dedica el monasterio? Bueno, pues desde hace dos años, en que pasaron los seminaristas al Seminario Mayor de Cuenca, esto es centro de espiritualidad, y nos dedicamos, además del turismo, a acoger a personas particulares, grupos, que vengan aquí a cualquier tipo de actividad cultural y religiosa. Pues don Pedro, es una lástima porque nos han quedado muchos rincones por descubrir, muchos secretos más, pero yo creo que le dejamos a los turistas y los visitantes que los descubran por ellos mismos y que usted siga estando aquí por muchos años más. Por supuesto, agradeceros esta visita. Brindamos las instalaciones por si alguna vez te ocurre tener otro programa que tengas que hacer. Como tú has dicho, quedan algunos sitios muy interesantes todavía por enseñar, pero sabemos lo que es el tiempo en televisión. Pues muchísimas gracias. ¿Volveremos? De acuerdo. Adiós. Adiós. Hoy nos hemos desplazado hasta Oropesa de Toledo, donde en la hostería nos van a preparar un plato con productos cultivados en su propio huerto. Hola, Víctor. Hola, muy buenas. Buenos días. ¿Te pillamos con las manos en la masa? Sí, aquí recolectando un poquito de verduras para cocinar hoy. ¿Qué plato nos vas a preparar? Pues bueno, vamos a preparar una presa ibérica, de aquí ya que estamos cerquita de Extremadura, con unos tomates cherry de nuestro huerto y un puré de berenjenas. Oye, pues vamos a ello porque los productos tienen una pinta estupenda. Pues venga, vamos a ello. Víctor, y del huerto al plato o a la cocina. ¿Qué es lo que nos vas a preparar hoy? Eso es. Pues mira, vamos a preparar una presa de cerdo ibérica, como he comentado antes, con un puré de berenjenas y unos tomates cherry pacificados, que serían estos. Sí, bueno, esto también tenemos para decorar un poquito de romero, un poquito de salvia, tomillo limonero y unas malvas que también cultivamos también en nuestro huerto. Pues comencemos. Pues venga, vamos al lío. Lo primero que tenemos que hacer es salpimentar nuestra presa. Salpimentamos muy bien. Y nos iríamos a una sartén que tenemos calentada previamente. Y cuando el aceite esté bien, bien caliente, durante dos minutos la vamos dorando. La dejamos ahí. Y bueno, os comento un poquito. Esto es una berenjena que cultivamos en el huerto. Lo que hago con ella es la paso por el fuego, por la brasa, y una vez que la ha pasado por la brasa le quitamos bien la piel y la trituramos en termomix. Y el resultado final sería este. Una crema, lo que es berenjena pura. La reservaríamos y la utilizaríamos luego para el terminado final. La presa la bastamos dorando. Esto es un asado. Es lo mejor que me dé a utilizar el horno para ir un poco más rápido, utilizamos una sartén. Sí, pero al final luego la vamos a terminar en el horno. Vale. Luego os cuento también un poquito el proceso del tomate cherry pacificado. Son tomates de nuestro huerto. Y los tomates cherry lo que hacemos es los escaldamos. Una vez escaldados, los pelamos. Les dejamos la piel para que quede así como un caramelito. Y los metemos al horno durante 12 horas a 60 grados de temperatura. Una vez que ya están pacificados, los sacamos y los consertamos en aceite. La presa la seguimos dorando. Que quede muy dorada. Lo que queremos es que en el interior esté caliente, pero casi cruda. Una vez que la tenemos dorada, la pasamos a un plaqué e iríamos al horno. La meteríamos en el horno durante 10 minutos a 180 grados. Para adelantar, tengo otra ya aquí terminada. La sacaríamos. Y empezaríamos nuestro emplatado. Víctor, una pregunta. Lo de escaldar, ¿qué es? ¿Hervir? Sí, en agua hirviendo durante 4 o 5 segundos. Y automáticamente, cuando lo sacamos del agua, tiene que ir a agua fría con hielo. Vale. Y ya pasaríamos al emplatado. Pondríamos nuestro puré de berenjenas. Decir, Víctor, que aunque este restaurante lleva muchos años, es la nueva gerencia que estáis vosotros desde febrero. Esto es lo que queremos. Que esté caliente, pero a la vez cruda. Pondríamos nuestra presa, pondríamos un poquito de salmaldón, un poquito de pimienta. Terminaríamos con nuestros tomates pacificados. Y luego decoraríamos con hierbas de nuestro huerto. Estas serían unas malvas recién recolectadas. Simplemente es de decoración. Sí, pero se lo puede comer el cliente. Y esta sería nuestra presa asada con puré de berenjenas y tomates cherry pacificados. Pues yo, Víctor, me voy a arriesgar. Ya has dicho que se lo puede comer el cliente y después de unos productos tan exquisitos y además de vuestro huerto... A ver... Delicioso. Muchas gracias. Víctor, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de la hostería de Oropesa y bueno, con un plato así cualquiera no vuelve a repetir. Hoy nuestro viaje nos lleva a esta cuenca, concretamente a una ciudad encantada que desde el 2007 es considerada parque natural. Hola Samuel, buenas tardes. Lleva ya un monumento, ¿no?, para encontrarnos. Sí, la verdad es que estamos en un sitio privilegiado, en un entorno único y en una serranía muy destacada dentro de lo que es la península ibérica. ¿Qué es esto que tenemos aquí detrás? Bueno, pues estamos delante del Tormo Alto, que es un poco el emblema de la ciudad encantada, que es un parque geológico. Y bueno, es la roca más representativa, es un poco la que tiene una forma que todo el mundo seguramente reconoce desde su casa y la que nos abre las puertas a todo un parque geológico bastante extenso y que nos esconde un montón de figuras diferentes que iremos descubriendo. Y vos vamos a descubrirlas ya. Vámonos. Estamos aquí en los barcos, que es otra formación muy significativa, y para conocer el origen de todas estas rocas con formas curiosas tendríamos que irnos hace 90 millones de años al Cretácico Superior, a la época del Turoniense, que es cuando se crearon estas rocas que llamamos dolomías masivas, que lo que hicieron fue cementar los sedimentos que arrastraban los grandes ríos y los mares, que cubrían esta zona hace 90 millones de años, y formar estas rocas que comenzaron después a erosionarse. Es un modelado cástico que se produce mediante la erosión del agua y del viento, y lo que producen en toda la ciudad encantada son rocas con formas que por lo general suelen ser un poco más estrellas por abajo que por abajo. El proceso de erosión hace que por abajo haya una roca caliza más flágil, más débil, y ello unido además a la acción del viento que arrastra partículas siempre por abajo más grandes que por arriba, hace que tanto el tormo como los barcos y alguna figura más tengan esta forma de cono, de forma que por abajo sean más estrellas que por la parte de arriba. Estamos ya. Ya hemos llegado a los amantes. Hay que echar un poco de imaginación, hay que decirlo. Sí, la verdad es que esta figura, que es un poquito del tipo a los tormos, son más anchos por arriba que por abajo, debido a lo que ya contábamos, que el material de arriba es más duro, abajo la erosión es mayor, el material es más blando, entonces tenemos aquí esta formación, que echándole un poco de imaginación vemos que se le ha puesto el nombre de los amantes de Teruel. Samuel, ya ahora llegamos a lo que llamáis el puente romano, que es diferente al otro tipo de piedras. Sí, aquí tenemos otro tipo de formación, que hay alguna similar, y bueno, debido al modelado cástico lo que van sucediendo es una serie de diaclasas o grietas, cuevas, simas y demás, que a veces provoca desplomes, y lo que sucede es que el material de caliza más duro queda arriba y forma estos arcos curiosos que son de, pues un resultado de dicha erosión. El material más blando cae y lo más duro queda siendo un puente o otras formaciones con otros nombres que se deben a estos colapsos. Y si esto es el arco romano, vemos los amantes, los barcos, quien se quiere ver su cara, también un poquito más allá tenemos otra piedra. También tienen la cara del hombre. Qué curioso que ciertas rocas al final terminen teniendo formas que sean tan visibles al ojo humano, porque si es cierto, otras seres muy complicados, pero esto es casi como que, vamos, una mano, una cincelada que está creando esas caras. Son formas totalmente naturales y que algunas no tienen así una forma muy definida, pero hay otras que es tan claro que es evidente que aunque no pongas el cartel, todo el mundo llega y dice, pues mira, aquí está, aparece la cara de un hombre, ¿no? Bueno, Samuel, y esto, dicen que es el tobogán, yo todavía la piscina al fondo no la he visto. Estos pasillos ya es como ya, pues habrá gente que le dé hasta claustrofobia. Sí, la verdad es que son unos pasillos muy largos, bastante altos, que son formados por las diaclasas que decíamos, las grietas que iban desgastando la piedra, y bueno, estas grietas cada vez se van haciendo un poquito más anchas, un poquito más ondas y se van formando estos callejones o toboganes. También otra característica de la Ciudad Encantada es que también tiene una biodiversidad en cuanto a flora y fauna, y aquí tenemos, algo curioso, zapatitos de la Virgen. Zapatitos de la Virgen, ¿vale? Por aquí los estamos viendo, que además ahora están en flor, y bueno, lo que hacen estas paredes calizas es formar una serie de microclimas, como por ejemplo aquí en el tobogán donde estamos, donde la humedad y la temperatura son distintas a cuando salimos arriba. Aquí tenemos más fresquito, más humedad, y encontramos plantas que si no, no encontraríamos fuera, como por ejemplo tejos, acebos, aquí tenemos una hiedra muy grande que tiene un tronco bastante importante, y luego también tenemos otras plantas que son muy parecidas a las que tenemos en la casa. Tenemos por aquí lechos, tenemos algunos geranios silvestres, tenemos violetas, y tenemos especies que dentro de otras variedades son las que tenemos muchas veces en las macetas en la casa. Samuel, pues gracias por formar parte de este viaje a la imaginación, por enseñarnos la ciudad encantada, y sobre todo por descubrirnos no solamente lo que es hoy, sino lo que ha sido antes el hecho de que esto era un mar tropical, así que prometemos volver. Muchas gracias a vosotros por la visita. Hasta luego. Hasta luego, adiós. Hoy nuestros olfatos se van a deleitar con la bodega Pinuaga, situada en la provincia de Pelota y además rodeados de sus vinas. Pero de vid, la venda nos va a contar un poquito más. Hola, Luis. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias por dejarnos entrar en su casa. Hombre, claro, cómo no. Estamos encantados de que hayáis venido. Cuéntanos un poquito la historia de su bodega. Bueno, pues la historia de la bodega empezó hace muchos años. Lo que sucedió es que nosotros teníamos una bodega en el pueblo, luego renovamos aquí hace 10 años y entonces ya se empezó con una tradición familiar, pero modernizando las cosas. Y es una bodega, como os digo, de la familia. Entonces mi hija es la gerente, Esther Pinuaga, y bueno, yo soy la madre. Y bueno, pues habéis podido ver las cepas y estamos prácticamente exportando la mayoría del vino fuera. Tenemos como unas 30 hectáreas de viñas, en donde hay parte que son viñas de vaso, que sabéis que son las que se vendimian a mano, y luego hay otra parte de viñas que son con espaldera, y esas ya se vendimian con la máquina. Este salón es para realizar eventos y, bueno, pues concretamente el sábado vamos a tener a 45 personas que vienen y que van a hacer como una especie de fiesta y tal, porque cumplimos 10 años y lo vamos a celebrar. Y luego hacemos la cata y enseñamos las viñas. En la época de la vendimia, pues incluso en esa zona de ahí pequeña, la gente puede cortar ellas mismas los racimos y luego ya los traen a la bodega y se ve la elaboración. Pues yo creo que mejor que nos lleve y así lo vemos ustedes también. Os voy a enseñar un poco los diseños de las etiquetas de los vinos que tenéis aquí. Y aquí, entonces si queréis empezamos por esta, esto es una pared de cal que es típica toledana, manchega, y una horca que es con lo que cogían antes la mies para subirla a los carros. Y entonces este es tempranillo solamente y es de la colección que se llama Pinua, que son estos dos. Luego este, que ha sido un vino que nos han premiado este año, ha sacado el tercero tempranillo del mundo. Entonces este es el que se llama 200 cepas. Y esto es una molineta con la que en la casa siempre hemos sacado agua del pozo. Y esta molineta está en la parte de arriba, que desde aquí no se ve, y es como el emblema de toda la bodega. Este es también lo mismo. Y luego hay aquí un vino que es nature, que esto es un cardo, que aquí lo llaman cardo borriquero, porque hay en todas las caminos, y esto es muy típico también de aquí de La Mancha, bueno, de casi todas las zonas de España. Y este que es de merlot y tempranillo, son unas alpargatas de esparto y se llama la senda. Es decir, sus etiquetas también varían un poco cada año y intentan tener un poco la cultura de la colección. Yo también quiero que nos enseñe un poco, y quizás a lo mejor es momento de que entre Ángel y nos explique toda la parte de la elaboración del vino y qué procesos tiene. Sí, porque el enólogo se lo sabe muy bien y lo hace estupendamente. Hola Ángel, te hemos pillado. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, bueno, cuéntanos, ¿qué estabas haciendo? Bueno, pues estaba sacando una muestra de un tempranillo, de un tempranillo de esta parcela que veis aquí alrededor de la bodega, una parcela muy interesante para vinificar tantos vinos jóvenes, como va a ser este, como vinos que van luego destinados a la crianza. ¿Cuánto tiempo lleva este vino? Este vino es de 2013, es un vino del año pasado y va a tener un paso leve por barrica, unos tres meses más o menos, y luego después será embotellado. Luego tenemos otros vinos que han sido ya elaborados para una crianza más larga y están abajo en las barricas. Y luego hay otros vinos de Merlot, un ensamblaje de Merlot y tempranillo, que van a ser vinos jóvenes, o sea, no van a pasar por barrica. Pero aunque sean vinos jóvenes, a mí siempre me gusta decir que no son por ellos vinos menores, o sea, son vinos diferentes, ¿no? Yo como soy muy cotilla siempre me gusta. ¿Cómo no? ¿Qué olores le podemos sacar a este vino? Pues mira, aquí es muy interesante empezar casi por la vista y el color. Fijaos qué color más bonito, muy cerrado, con un borde violáceo, típico un poco de lo que son los vinos jóvenes. Y luego en la nariz lo que nos dará seguramente es una fruta muy intensa, muy intensa y a la vez compleja, compleja al ser derivado de una viña vieja. Entonces agitamos un poquito, vamos a ver unas notas de fruta muy madura, fruta roja seguramente, lo que nos recordará, mermeladas, compotas, etc. Pero a la vez muy fresca, ¿no? Si quieres. Yo. Pues pesad, no haber pasado por barrica tiene un sabor lo que... Sí, eso, hay complejidad, hay carácter, hay peso de fruta, ¿no? Eso es un poco la suerte que tenemos aquí en Bodegras Pimoblada. Al ser una viña vieja siempre hay complejidad, no hay vino no estirante, ni pasa por la boca como si fuese un tío, ¿no? Siempre hay un peso. Es áspero, es muy suave. Eso es, hay mucha suavidad, hay mucho terciopelo, mucho peso de fruta y lo que encontramos en la nariz es lo que luego vemos también en la boca. Yo no lo pasaría por barrica, o sea, tiene un sabor. Eso también lo hemos pensado muchas veces. De hecho, no siempre pasamos todo el vino por barrica. Puede que pase una parte, otra no, etc. Bueno, Ángel, yo veo aquí un instrumento que no sé cómo se llama, perdóname. Es un toma muestras, es un toma muestras. Pues un toma muestras. Si nos sacas un poquito de ese vino que está en barrica, a ver. Esto es un temperanillo que luego irá al 200 cepas. O sea, aquí va a estar, ahora está, la barrica lleva poco tiempo, pero la idea es que esté entre 12 y 15 meses. ¿De acuerdo? Este vino es el que este año ha ganado el premio. Bueno, no está añada, no está añada, pero está marcada, exactamente. ¿Qué peculiaridades tiene este vino que lo han hecho tan característico para ganar ese premio? Pues aquí tenemos esto que os contaba antes un poco, condiciones edafoclimáticas muy interesantes, una variedad muy adaptada al terreno, de muy baja producción, interesantísimo para vinos de crianza. Y luego, ese dato de la altura es muy interesante porque aquí, a pesar de ser una zona calurosa del centro de España, pues tenemos frescura en el vino. La frescura lo que hace es que luego el vino tenga vida, tenga trayectoria. O sea, no se venga abajo pronto, sino que está preparado para permanecer, tanto en la barrica como luego en la botella, años. Y esos años, además, ganando y haciendo cosas. Porque después de pasar de 12 a 15 meses, como ha dicho, en barrica, lo tenemos en botellas como durmiendo. Exacto. Luego va a la botella y pasa aquí normalmente un tiempo equivalente al que ha pasado en la barrica. ¿Qué diferencia utilizan para destinar un tipo de vino a que solamente esté en depósito o para que tenga que estar 15 meses en barrica? En primer lugar, seleccionamos en la propia parcela. O sea, hacemos una subparcela dentro de la parcela con la uva que creemos que es más apropiada para una crianza ya relativamente larga como esta. En segundo lugar, varía mucho la elaboración. Ese vino que hemos visto arriba ha tenido una maceración de unos 15-16 días. Este vino ha tenido una maceración de unos 30 días. O sea, extraemos más cosas para que luego también haya más poderío en el vino y aguante más lo que es la crianza y también tenga más vida. Entonces aquí encontramos todavía un color de mucha juventud, pero ya empezamos a notar aromas de crianza. Ya vemos algunos tostados de la madera y cómo el vino va trabajando dentro de la barrica. Hay un proceso de microoxigenación entre dentro y fuera que hace que el vino evolucione y gane cosas. Si quieres. A ver, yo como esto. Huele olor, es importante, la nariz. Sigue teniendo el olor peculiar que tenemos de frutos rojos, pero está... Ya empieza a matizarse, ya hay otras cosas. De todas maneras hay que tener en cuenta que lleva muy poco tiempo y con el tiempo irá ganando. Pero sí que es cierto que tiene más cuerpo el vino. El otro era muy suave. El otro es un vino destinado a beber ya y este es un vino que todavía le queda un proceso relativamente largo. Pues Ángel, con este vino nos vamos a despedir y nos vamos con Olvido que nos está esperando arriba. Muy bien. Gracias. Gracias a vosotros. Olvido, muchísimas gracias por... Pues nada, a vosotros por habernos visitado. Por habernos dejado entrar en su casa. Le auguramos muchísimos éxitos y como 200 cepas, muchísimos más. Bueno, esperemos que así sea. Pues encantada. Mucho gusto. Adiós. Gracias. 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 Gracias.